¡Muy buenas chavales! Es el Caramelo y estamos en Rainbow Chichi Gente, estaba justamente comentando el tema de Bueno, voy a poner el personaje, vamos a coger esto que es Haman, ¿qué es? ¡Uh! ¡Ah! ¡Bombas! ¡Uh! Una mira Aunque una mira aquí No tengo escudo Uf, no. Bueno, a uno miraba así un poco, madre que ha pasado ¿Pero esto qué es? Bueno, gente, lo iba comentando Que estaba viendo justamente los rangos tal y cual Y había tres personas que estaban sin rango Sin número, o sea, sin nivel, sin tal Y he dicho que justamente es por el tema De... Bueno, lo he dicho porque estoy en directo No porque hablo solo en mi casa, la verdad, que también Que es por el tema de que obligatoriamente Ubisoft puso que la gente que usa el modo Streamer obligatoriamente tenga que tener números Al final, para que la gente pueda Intuir que es un modo streamer, ¿vale? Igualmente, hay un hack nuevo Que te permite ponerte el nombre que te dé la gana Sin ningún tipo de número al final, es decir Alguien se puede poner el nombre de mi cuenta, caramelo punto De mi cuenta principal, y que no pase nada ¿Vale? De hecho lo vi hace unos días Que alguien decía, se ha descubierto un nuevo hack El cual una persona puede ponerse el nombre Que quiera, dice así que tenéis cuidado Porque habrá gente haciéndose pasar Porque lo deje contenido Por gente importante, tal y cual Siendo racista, homófoba, tal y cual Así que eso, con cuidadito Bueno, vamos a cobernos aquí una cola de espera Por nada, ¿no? O estos van a jugar Vaya Bueno, realmente, ahora mismo Una persona Bueno, una persona en la fase de droneo Podría entrar No, ¿verdad? ¿O sí? No lo sé Tío, va a tardar esto mucho en empezar Hmm Qué feo, tío Vaya Vaya Sí, tal cual, ¿eh? O sea, mire Estoy leyendo un comentario que dice Qué triste la vida de una persona Que usa hacks sin bromas Ya, no, no sé No sé En qué momento, ¿sabes? Te pones a... O piensas si quieres En llegar a hacer eso, tío Es que aunque sea muy malo Pero es que también Es parte de... Se rompe la masa, madre mía Están pintuletas, ¿eh? Es parte, gente De una especie de... Igual no cultura tampoco, ¿no? No Me acabé de cerrar literalmente La única pared es que tenía que ir para allá, tío Literalmente... Un mazapán ¿Y qué coño ahora, tío? Vale, te la pongo a jodido Pues vale Ay, bueno Pues vale Adiós mi estrategia con vida Es que yo no puedo ponerlo en ningún otro sitio Al menos así interesante, ¿sabes? Pues vale Vale, creo que no puede entrar El que cuando te mete y tal Puede que no Es que aquí no vale la pena, gente Porque si te das cuenta Aquí te ven desde la puerta, ¿sabes? Pero bueno Voy a ponerle igualmente Voy a ponerle aquí Si no me falta ni polla Tenemos hasta a mí, ¿no? Es que no tengo nada, tío O sea, ya me la han jodido allí Aquí Vamos a cerrar por lo menos la puerta Eso es una Maru Madre mía, la Maru Bueno, se ha grabado uno suyo La Maru va a todo lo que, tú Uno en ventana, ¿vale? Esperemos no fallar demasiado ¿Qué te haces? Kitchen 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 Salado A menos la de la info A menos la de la info De que hay uno en cocina ¿Cuál es esa? Ah, esa sí ¿Dónde coña es eso? No tengo ni idea Vale, a Maru muerta Perfecto Tenemos que solamente aguantar aquí La verdad Tío, me incómodo bastante la pulsera Que me arregló mi amiga Pero me ha dicho mi amiga Que me ha concullado Porque la pulsera Toilet Toilet Aquí lo único que podemos hacer Es aguantar, amigos Somos ¿Qué? Ah, es eso Ahora sí ha venido Tío, ¿verdad? Tengo que tener cuidado Que no me droné Como me droné Estoy muerto Lo he dicho Porque esta se pone aquí Y esa, vainas Vale, el primero Esto es que Salir disparando, ¿eh? Porque el tío no sabrá Que tengo esta Mira, aquí Vale Ah, mira Aquí hay una libertad Toma Está fuera todavía Está bomba Vale, tengo que tener cuidado Con esa apertura Tres Dos Uno Taneta Ventana Viene uno, ventana Escucho Serra que me iba a disparar Era Alex No creo que vaya a venir Alguien más para aquí Ventana, uno Se acaba de pegar El primer salto La primera subida Me voy a pegar a la izquierda Para que no se me vea demasiado Aquí le estoy calentando demasiado ¿Verdad? No fui a muerte Al último No fui a muerte Sí ¿Las en window, Mayday? Fué en todo, güey Ok He move Se ha movido el caso ¿Para dónde? 15 segundos Hostias Qué susto Dice, behind Una cosa, behind Otra que está en mi cara ¿Sabes? Me lo ha marcado 20 metros Digo, hostia Digo, ¿qué ha pasado, hombre? ¿Te puedes creer Que yo pensaba Que estaba bien el bandit? ¿Me ha asustado usted, señor? ¿Está usted bien? Me ha pegado un tremendo susto Desde alguna edad Permíteme que se lo diga Vale, vamos a ir a dormitorios Eh Uh, esta también es buena para mira, eh Yo creo A ver Vale, a ver si recuerdo Espérate, a ver Que yo vea Que yo vea Es que es feita de fortaleza Hace Mucho tiempo que no lo juego Eh Sí, 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 sí Vale, sí, es el que yo quiero Es el que yo quiero Vale, sí Justamente hacemos aquí una apertura Aquí podemos poner una mira O incluso ponerla al revés Sí, ya está Está perfecto Ya está, ya está Uf Personalmente, este mapa Cuando salió Me gustó cero Pero es que ahora Me gusta igual o menos La verdad ¿El por qué? Yo creo, gente, que tengo algo Pero tampoco es cierto Porque, veis, tengo algo Con los mapas así marrones Mapas cálidos, tío Pero sin embargo Como, por ejemplo Parque de Atalizones Un mapa cálido Por el tema de rojizos Tal y cual Mapa de... Eh, no se coma, la verdad Vale, vamos a hacer una cosa Antes de nada Lo pongo aquí A la izquierda Vamos a ponerla aquí Aquí va a ir Pero luego, por ejemplo Mi mapa favorito como tal De competitivo Es fronteras Que es un mapa también cálido Así de acércico Tal Yo no sé Vale, vamos a poner Esta aquí ya de primeras Para que no me hagan nada Al que verdad Vale, y aquí Aquella es la puerta Podemos meter aquí la segunda Vale, aquí va a haber la apertura Vale, vamos a meter la perfecta Estos son dos igualmente Sí Esta me estoy metando por completo Lo malo Como me abran aquí Vale, da igual No se ve igualmente No sé por qué ha abierto ahí Ah, bueno La de atrás sí Aquí no debería haber abierto Esta Gucci Aquí sí que toca de rotación Uh, esta es bonita Aunque a la hora de disparar No voy a poder, ¿verdad? No No veo el disparar No, igual a este Sí, un pixelito Sí, sí Veo un pixelito ¿Veis esto aquí? Pixelito Vaya Es malo Eso Cuidado Cuidado Así Pum Vale Pumba Listo Eso igual lo hubiéramos abierto Opa Vale, tres para cuatro Y la Enoch se acaba de cargar A No sé si era A Zorn Sí Vale, tiene que tener cuidado De mi compi Lo he dicho Cagada Habría abierto esto aquí Opa Se han comido dos para cuatro Prueba más hacerlo, ¿eh? Si yo tiene un pique Vaya Vale, al lado Qué pena Y me estás holdeando, tío O sea, están cuatro para uno Y me estás holdeando el Notas, tú Sí, no vaya a ser que te mate, amigo Madre mía A ver que hay veces que la gente Es un poco manolustus Digo, si se queda aguantando un poquito El compi Que creo que era el que hay Digo, podemos hacerlo Lo malo Que la Enoch Le pega un tiro No la he matado Que estaba veniendo por atrás Y ya no podía hacer mucho más Y tenía que comer menos a esto Eh... Ataque Ataque, ataque Ok, vamos aquí Unisvana No me apetece nada Bueno, vamos a ver qué tiene Igual un fuze Así en plan Un fuze goloso Como 2.0 No me gusta nada La 2.5 De los rusos, tío Pero igualmente De los americanos Bueno, de la OTAN Tampoco me gusta Por eso es normal En todas las armas Suelo tener la 2.0 La verdad Y no no toda esa gran diferencia De... De 0.5 ¿Sabes? Lo dicho Si se hubiera quedado Un poquito más aguantando El compi Hubiéramos podido hacer algo O eso tenía yo en mente No lo sé La verdad Toco, 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 toco Pero no se hizo posible Bueno Mala suerte 1-1 igualmente El marcador En este increíble Caca mapa Están aquí Vale Aquí se puede fuzear Esto es fuzeable No, porque eso es la calle Ah, sí, sí, sí Esto se rompe Este sí Este sí Este también Sí, todo es fuzeable En verdad Sí, vale Pues vamos a ir Para aquí entonces Ni me acordaba ¿Hace cuánto se ha hecho este mapa? Caíz y no más Caíz y no más A ver, es de la temporada Wind Bastion Del año 3 Pues 4 añitos Bueno, sí Es el final de año Así que 3 años y pico Casi 4 3 añitos Salimos mal, ¿verdad? Ni me he dado cuenta Bueno, no está Vale, aquí siempre Cuando jugué Hay que tener cuidado Con la crepa Vale, que puede salir Una persona Haciendo un round out Vamos a ver si tenemos Que sea no mala suerte Vale, vamos ya Directamente arriba Pero habría que venir Conmigo Vamos a tirar por la dronera Míralo, tío La madre que me repario Tío Qué mala suerte Conmigo Lo malo que no llega allí O sea, ahora mismo Se dan por la puerta Estoy más Más Fuques que otra cosa Era una loca Creo que se me ha hecho Escuchar un eso Hay que darle rápido Vale, voy a entrar directamente Para la puerta aquella ¿Vale? Pero tengo que mirar un poquito Así en perspectiva Vale, aquí tenemos Alguien arriba Acabo de ir aquí Vale, puertecita Para adentro O ventana incluso Me hace el ventana Tenemos alguien aquí Estoy escuchando el teléfono Tío, alguien Ah, están donde ya los compis Están donde ya los compis Que llueva Joder Ay, picasú Por aquí viene uno Viene una Tenemos que ir por el sedar No sé si lo escucha Arriba o abajo Yo creo que sea arriba Pero no sé si dice A mí o al otro Ah, toma por culo Y el sedas ha tomado por culo Que lo pego Dice que una de media derecha A mi derecha Vergas No, está mal abierto Está mal abierto Me quería haber metido para aquí Pero claro Era un huequito muy pequeñito La verdad Todo lo prefiré Una pena el sedas y metido El smoke iba Todo encebollado Porque luego la info Que me estaba dando O la que yo estaba entendiendo Que esa es otra Porque el muchacho No sé si es que habla abajo Lo tengo yo bajito Estoy haciendo a mí Yo right Right, right A mi derecha No sé si me decía a mí o al otro Vale, hemos ido con fuze Con el cual no hemos hecho Absolutamente nada Literalmente Hemos puesto Dos petardos arriba No sé ni dónde han caído La mentirigo Porque no me conozco Más para este Como para eso Yo he visto que las bombas Estaban debajo Digo, bueno Vamos a tirar esto para aquí Bueno, fuze Pero vamos cambiando Igualmente Vamos cambiando Igualmente, oye Hostia, 6.400 de ping Vaya carrera Vaya carrera, ¿no? Está pegándose en Noda Chánjale, perro A ver, mira Tengo puesto esto ¿Qué somos? Tenemos un platino 1 Platino 3 Una cosa que no me gusta Y que entiendo que es por culpa de Ubi Es el tema de De que aquí Han quitado La Que se pueda ver Quién va en equipo ¿Sabes? Eso antiguamente Tú podías Eso, coño En la anterior temporada Tú podías saber Quién iba con quién En el equipo aquí ¿Sabes? Porque se te veía marcado Ahora ya no Y eso entiendo que es por tema de Ubi ¿Sabes? Porque todo esto Para la gente que no lo sepa A ver El otro día me preguntaron Carmelo, ¿no te pueden banear por eso? No porque estos están en Están en contacto Digamos que están Sí, digamos Están afiliados La gente de Ubisoft Y este tipo de páginas Tanto Tabstabs Como R6 Tracker ETC Vale Por eso no pasará nada ¿Te imaginas que un día me banean Por tener el programa ese? Me banearían a miles de personas Eso es cocina Están arriba Da igual Me dedicanos Fíjate Pip, 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 pip Vámonos Líos Vámonos Que puede Que puede Vale Estaban Abajo Los vecinos Si entra ella aquí Me toca a ella Si están arriba Me como los huevos Están arriba Hola amigo Estoy corriendo un poquito No suelen nada de cerca ¿Vale? Me he roto los alambres Para que no hagan más riesgo Deberíamos empezar Contra la gente Tenemos una persona allí Tenemos otra persona a la derecha Vamos a venir una derecha Tenemos para aquí Vale, mi compi Me cubre derecha Que tiro me ha pegado A ver Ha ido avanzando Ah, se me ha visto Por toda la cara No sé No sé que me veía Gente De hecho ha sido En el momento Que me ha agachado Debajo de eso Pensé que me había avanzado Pero no, no No sé que se me veía Está allí Reconocimiento del mapa Uy, largazo Toma Zabumba Buenas Maravilloso Maravillosa jugada La knock Qué buena Vale, la knock Tiene al otro La knock De hecho debería Debería meterle Vale, la knock Vale, la knock Vale Vale Voy a estar en principio Las son bathroom Las son bathroom Nos caían Pin Está metido ahí dentro Tú Jajaja Pobrecito, tío Se estaba dando un baño Cuando de repente Vieron lo malo Pobrecito, tío Qué pena Muchas gracias Es furilata Que hace press prime Y gente Nos venimos por aquí En esta partida Que bueno No ha ido nada mal Para hacer este mapa Un poco Un poco guachiturro Que antes he sabido Que era eso Pero bueno Buena partida, verdad Mira yo ahí Que salado ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo